Hey que tal gente estamos aquí para descargar minecraft 1.6.2 actualizable para todas las versiones creo o por lo menos eso es lo que dice y lo primero que tenemos que hacer es irnos a google a firefox o lo que sea y abajo en la descripción tendréis un enlace que será este nos llevarán a esta página antes de hacer nada aquí tenemos que descargarnos el utorrent da igual que versión sea necesitamos el utorrent ahí ya tengo la 3.3 si hay que la descargar que la descargue y bueno lo primero que tenemos que hacer cuando descarguemos el programa este lo instalaremos le damos aquí get this torre nos atrae una cosa de aceptar y acepta ya lo tengo cuando se descargue pesa 60 megawatt lo abrimos con doble clic continuar y se nos abrirá esto qué hacemos con esto abrimos esto y vamos así y este es el launcher para instalarlo nada más yo quiero crear un icono de escritorio instalar ahora dejamos un ratillo yo antes de meterle hacer publicidad de un foro que tengo que es este mientras que se instala lo voy a reinstalar para que vosotros lo veáis y bueno también lo voy a dejar en la descripción eso me abre y es mi foro aquí voy a poner también en este apartado en este apartado de aquí voy a poner el juego que ahora mismo hay dos y lo pondré en uno más podéis registrar aquí arriba por una parte me sale diferente porque estoy en mi cuenta pero saldrá registrar o sin hub como se diga y ya lo que iba vamos a dejar esto así de fondo vale este es el Minecraft Launcher podemos ver que es muy distinto al normal y os voy a explicar cómo es primero aquí ponéis no sé por qué me pasa esto pero nosotros ponéis esto a ver si no se me quita todo eso yo lo único que he hecho ha sido poner mi nombre y sabe profile ya está yo no he tocado nada más ahora para poder jugar tenemos que darle a aquí ponemos nuestro username y le damos a play este es craqueado y se puede jugar premium y no premium o sea para los piratos vamos a darle a play vamos a darle a descargar y esperamos voy a enseñar otra cosilla aquí rapidilla en noticias he puesto algo nuevo que es esto que es este que ahora os lo enseñaré el link también lo tenéis en la descripción aquí está vamos aquí voy a enseñaros rápido y aquí podemos o sea es un como un chat para poder hablar y todo eso pues bueno aquí está vamos a abrirlo voy a ponerlo voy a configurarlo volumen 10 voy a configurarlo para que se vea bien y sin lag y ahora empezaré a grabar para que veáis para que veáis voy a ponerlo en español para que vosotros entendáis lo que pasa y todo eso y voy a ajustarlo bueno gente enseguida nos vemos adiós por qué bueno hay que tal gente estamos aquí para grabar minecraft y pues bueno eh eCreer mío perdón y pues bueno pues a lo qué iba a queいて iba a enseñaros minecraft este 1.6.2 Bueno el brobo es que nos гл...?no lo primero囼 al salud organisations busb我 que se vea bien a lo que 하겠습니다 no os No cal 저희가, para que boreal ha entendido que te puedearnya yo vamos a ponerle trucos extraplano esto es sólo para enseñaros si queréis que haga serie si las hago y aquí estamos lo que pasa es que es 1.3 puntos aquí vemos como se rompe un árbol para los moots es lo primero que se hace se hace así bueno, dejémoslo de ahí y así se hace hay unos cuantos bugs no sé si los veo por qué, mira árboles nuevos hay caballos hay muchos tipos de caballos pero yo creo que esto lo primero nos va a echar porque no podíamos montar tenemos que tener una silla igual no, 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 no también lo pone el daño de ataque y todo no, no, no hay que sumar bueno hay que sumar el daño de aquí que no tiene como era creo que era una armatura es que no me acuerdo vale vale sana obvio hay que dar una silla que no me acuerdo si era de oro o normal Ah, aquí Tenemos que, creo que era Derecho A la E A la E Y ponemos la silla de montar aquí Y aquí la armadura que queramos Y aquí vamos, vale Bueno, pues va Salta caballo Salta bicho La nueva funcionalidad del caballo Es que podemos dar doble salto Tenemos un caballo Podemos guardar cosas No me acuerdo, aquí No, primero Había una forma de guardar cosas No me acuerdo cual es Era poniéndole en una bolsa o así en un cofre No me acuerdo, vale Salta solo un bloque Vamos a, aquí Lo dejamos caer y le damos solo el agua doble Lo sube Lo sube Está todo funciona Funciona bien Y pues ya está Y aquí está el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si queréis que empiece una serie de Minecraft Me lo decís Y lo hago Y... Y... Bueno, Minecraft es normal No así Con regla de moda y nada Y lo primero que voy a hacer es enseñaros Que han puesto el nuevo Porque... A lo mejor creéis que esto es un timo Y yo tengo la versión premium Bueno, tengo la versión premium Pero... Quería enseñaros esto Vale, si entráis en el agua Perdéis el caballo Así que hay un bug Que... Pasar todo Vale Fácil Fácil Aquí vemos como... Se sube Va a subir dos Uno, dos Se mata 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 Te quita Tu quita Se mata Quita Ehhmmmmmmmmmmmmmmmm... Y ahora enseñaros qué tiene Qué tan, qué tan Ey que tal gente Ya veis como que de nuevo Pa ta para pa paa Esto Las nuevas cosas Que han sacado Lo primero que nos enseñar es... Esto es lo que decíamos antes Empezarnos, vale Empezar bien Lo primero que nos ha acabado son los caballos Y después... Esto por aquí Uy, sudazo Y la que escube encima Y hace así, borra este Uy, que divertido Bueno Ehm Aquí están todos La voy a dejar este aquí Ehm Ahí está Verde Lima Con alfombra normal blanca Marrón Verde fuerte Azul Alfombra azul claro Para caer las BJS Se recupera Cojo todo esto de esto, lo que me lagué Y este 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 Y este Vale Ehm Vale Ehm Vale Estos son los tipos de caballos Esta el pequeño Que no se puede montar No se puede montar No se puede montar Esta Esta Este negro Que me gusta bastante Y Bueno No es que este solo Si no es que hay mas Vale Solo que he sacado esto Y este negro no aparecía así No se nota suelo Vale Ehm Vamos a ponerle las armaduras Vale Vamos a ponerle las armaduras Vale Vamos a ponérselas La primera armadura Se me echa Voy a darle a la E O no me acuerdo que botonera Vamos a la casa al principio Vale Creo que es por el garamoblo Vale Es que tenemos que desmontar Vale Cue Cue Cero Recuerda lo que hay Es Silla Para montar Vale Ahora Con esto en la mano Le tenemos que dar clic derecho Se la ponemos Vamos a ponerle La armadura del diamante Vamos a ponerlo Vale Echar el caballito A ser libre Claro Claro que no tengo que comprarlo Bueno Eh La Ya enseñante Las funciones del caballo Y ahora vamos a ver Que es una armadura del diamante normal y corriente También esta la de oro Que es más para los canis Soy un canis Soy un caballo Canis Y esta la de plata Que es para los noobs Por así decirlo Eh Conid a los antiguos Conid a los antiguos Conid a los antiguos Ay Ay Que lo he sacado Eh Y bueno Pues Muere 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 Quiero llegar en un animal Nadle a Like Suscribiros si no lo estáis Y Ehh ativa Por YouTube Esto es muy duro para hacer esta mierda esta mierda esta mierda es que me cajo en todo tío es que me cajo en todo tío me quiero morir me quiero morir me quiero morir que no que tengo que ir vamos que vamos va igual sería un creativo va tío esto es muy hondo eh quiero llegar al final y quedar en el final de tito venga va rápido eh he llegado ahhh no que no morir no que no morir no te quiero lo he dicho te quiero lo he dicho vamos 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 te quiero vamos adiós bing